¡Suscríbete! 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 Rigo Sarmiento está dominando en 45-2 para 800 La guacamaya pasó al segundo y trata de venir a la pelea Pero está muy cómoda en la punta Michelle Sade La lleva Lady Ashton, también trata de venir por el centro de la cancha Pero les va a ganar Michelle Sade con Rigo Sarmiento La pupila de Oscar González galopando en la cuarta del programa Lady Ashton para el segundo, ganó el 2 Michelle Sade A seis cuerpos, llegó el 4, la lleva Lady Ashton Luego a Serena y última la guacamaya La llegó a Ártica cuando entran en la recta final Con Maizofi dominando a Benicuí, Maizofi y Dandy Benicuí sigue en el segundo, en el tercer lugar Trata de venir ahora por la parte exterior en París Desde el fondo mejora mucho la llegó a Aguilarreina con Buenavista Pero está Maizofi dominando la carrera Y no puede perder, les gana Maizofi con Rigo Sarmiento La primera válida para el 5 y 6 Viene mejorando ahora por fuera con Chitababy para el segundo lugar Y también mejora al final el 8, Marilu Star, pero ganó el 7 La llegó a Maizofi, segunda con Chitababy Y el tercero es para el 8, Marilu Star Luego vemos a Buenavista con la llegó a Benicuí, entran en la recta final Pero domina el 7 y ganó el 7, el caballo Gran Blue Segundo el Azor, tercero llegó Braubá Cuarto Pampa Mía cuando entran en la recta final con John de Rodríguez La Pampa Mía está en la punta Mientras tanto está atacando ahora por la parte exterior Mis Ojos para el segundo lugar En el tercero avanza la llegó a Victoria Linda Mis Ojos pasó al segundo Se viene contra la Pampa Mía que está muy cómoda En el primer lugar la llegó a la Pampa Mía Dominando la de Miguel Hernández Mis Ojos para el segundo Domina, la llegó a la Pampa Mía La número 6 y ganó la Pampa Mía Número 6, segunda Mis Ojos Tercera, Victoria Linda Cuarta, Ángeles Joana Quinta, Luisiana Starlo Cuando entran ya en la recta final En plena recta de la octava carrera del programa Cha César dominando Big Topper avanza por la parte de afuera En el tercero está quedándose el caballo Money Online Dominando Cha César con Big Topper para el segundo puesto Está tratando de atropellar también ahora por la parte interior El caballo King Raffer Dominando la prueba Cha César Se acaba Cha César Ring Raffer para el punto El tercero Big Topper Jugar el caballo Primo Luego el ejemplar Felipe León Gran pinta por la parte interior Joyful Angel por la parte de afuera En plena recta final Rescate, intenta venirse de punta a punta Joyful Angel insiste por la parte de afuera Ya está alcanzando el caballo Joyful Angel Se viene a la delantera Resiste, rescate por la parte interior En el tercero avanza Peruvia Por la parte central y por fuera Churchill Pero domina la competencia Joyful Angel el número 6 Les gana la quinta valida Ganó Joyful Angel Segundo rescate Tercero Peruvian Cuarto Viento Libre En el quinto ser Churchill Y mañana la última curva Entran a la recta final con Beverly Valery Dominando la carrera Klug mantiene el segundo puesto Huasca corre ahora en el tercero Quinn Durandor corre en el cuarto En el quinto Estefanía Estela Está dominando Beverly Valery Klug trata de mantener el segundo Huasca atropella fuerte buscando el segundo Por fuera Se les viene Beverly Valery Cien metros para la llegada Les gana fácilmente Beverly Valery Sierra Jaramillo Ganó Beverly Valery En el segundo Huasca Número 7 Tercera la número 10 Klum En el cuarto Las jugadas exóticas Son las que más pagan Te presento cuatro formas de ganar En una sola carrera Ganador Ganas acertando el primer ejemplar En una carrera Exacta Ganas acertando los dos primeros ejemplares En una sola carrera Trifecta Ganas acertando los tres primeros ejemplares En una carrera Superfecta Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares En una carrera Juega exóticas Y gana más